Jesús Cristo es Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, amigos, amigas, hermanos, hermanas que nos ven a través de las redes sociales y del internet y YouTube recibo un saludo de la familia Orea, mi nombre es Edgar Ignacio Orea Luna, originario de México en este momento les quiero traer a ustedes un mensaje titulado Vas a tener hambre, es el nombre del mensaje, Vas a tener hambre y el mensaje comienza, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Amós capítulo 8 versículo 11 y 12 Amós versículo 11 y 12 dice así He aquí, vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre, enviaré hambre a la tierra no hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán buscando palabra de Jehová y no la hallarán ahora Mateo 4 versículo 4 vamos rápido Mateo 4 versículo 4 la palabra de Dios dice lo siguiente Mateo 4 versículo 4 Él respondió, Jesús hablando escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios no solamente hay que vivir de agua y pan y McDonald's sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿de dónde salen las palabras de la boca de Dios? de la Biblia las palabras que salen de la boca de Dios están en la Biblia y en esta mañana, amigo, yo te quiero traer este mensaje a ti titulado, vas a tener hambre titulado, vas a tener hambre leímos la escritura, dice así profeta Amos 8, 11 y 12 he aquí vendrán días, dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra de Dios e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán buscando palabra de Jehová buscando un predicador buscando un video en YouTube que les pueda decir cómo ser salvos buscando un predicador callejero que les pueda decir cómo ser salvos buscando una iglesia de sana doctrina que les pueda decir cómo ser salvos y no la van a encontrar y todos esos cristianos todos esos cristianos que son tibios el Señor los va a vomitar la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis 3 que todos aquellos cristianos que son tibios el Señor los va a vomitar esos se van a quedar también esos no se van a ir todos aquellos que les gusta escuchar las doctrinas de Hans Luna y Guillermo Maldonado te vas a quedar esa no es sana doctrina ponte a leer la palabra de Dios gloria a su nombre la gente rechaza el Evangelio la gente rechaza la palabra de Dios muchas ocasiones nosotros que andamos en las calles predicando en los festivales de los degenerados homosexuales en frente de congregaciones multitudes de gente en los estadios de fútbol la gente constantemente nos dice cállate, cállate, no te quiero escuchar vete de aquí, no queremos escuchar lo que tú tienes que decir pero la Biblia es bien clara está diciendo aquí que un día esos mismos que ahora nos quieren callar un día van a estar diciendo ¿dónde están esos predicadores? ¿dónde están sus mantas? ¿dónde están sus señales? las queremos leer queremos saber cómo podemos ser salvos y un día dice la palabra de Dios que van a andar del oriente al oeste del norte a sur, de mar en mar buscando a alguien que les pueda leer la palabra de Dios y no lo van a hallar porque todos los predicadores están en el cielo con Jesucristo en la Biblia encontramos que Dios mandó diferentes predicadores a traer su mensaje que Dios mandó diferentes profetas encontramos a Jeremías a Moisés a Conás a Abraham a Juan el Bautista a Pablo y al mismo Jesús que le vino a predicar a la gente que se arrepintieran que se arrepintieran de sus pecados y la gente algunos de ellos hicieron casos a otros no hicieron caso y los que no hicieron caso del Evangelio o de la palabra de Dios están en el infierno tenemos el ejemplo de Sodoma y Gomorra en el capítulo 18 del libro de Génesis tú puedes encontrar la historia de Sodoma y Gomorra cómo fue que Dios destruyó esta ciudad de Sodoma y Gomorra la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida no porque no eran hospitalarios con la gente como lo dicen los homosexuales no la ciudad de Sodoma y Gomorra fue destruida porque había pecado porque había degeneración porque hombres con hombres tenían sexo porque mujeres con mujeres tenían sexo era una depravación total el Señor se cansó dice que el pecado llegó hasta allá y mandó fuego del cielo y lo destruyó pero antes de ser destruida tenemos a Abraham Abraham en el capítulo 18 le habla a Dios y le dice Señor permíteme ir a Sodoma y Gomorra antes de que tú la destruyas y permíteme encontrar 50 justos si yo encuentro 50 justos podrás ser tú capaz de perdonar a Sodoma y Gomorra y la palabra de Dios dice que Abraham fue y buscó 50 justos en Sodoma y Gomorra pero no los encontró regresó y le dijo a Jehová déjame encontrar 40 justos Padre si hay 40 justos en Sodoma y Gomorra destruirás a la tierra y a Sodoma y Gomorra y Jehová le dijo ve y busca 40 si encuentras 40 no la voy a destruir Abraham anduvo buscando 40 anduvo buscando 30 anduvo buscando 20 anduvo buscando 15 llegó hasta 10 y le dijo Señor permíteme por lo menos encontrar 10 justos en Sodoma y Gomorra y no destruyas a la tierra el Señor le dijo vete a buscar 10 justos a la tierra de Sodoma y Gomorra si encuentras 10 justos no destruiré la tierra ¿qué pasó? que Abraham regresó y no encontró 10 justos no encontró 10 justos dejó de hablar con Dios el Señor mandó a sus ángeles y después de esto vino el juicio vino vino el fuego que llegó desde el cielo y comenzó a destruir a Sodoma y Gomorra ahí tú que me estás viendo en las cámaras de televisión habrá alguien que pueda alabar a Dios habrá alguien que sea justo habrá alguien ahí donde me estás viendo que tú puedas alabar a Dios porque en Sodoma y Gomorra no había quien alabar a Dios pero tú que ahí que me estás viendo podrás alabar a Dios en este momento gloria a su nombre ahí en Sodoma y Gomorra los homosexuales las lesbianas tú te puedes imaginar esta película si te gustan las películas te puedes imaginar esto cómo caía el fuego y te puedes imaginar a las lesbianas con el fuego en el pelo red y prendido y los homosexuales tal vez los vestidos de los homosexuales ya traían fuego y tal vez las zapatillas de los homosexuales se les prendieron el fuego sus casas se comenzaron a derretir sus propiedades se comenzaron a derretir porque el fuego bajó del cielo y los comenzó a quemar ahí andaban corriendo como locos tratando de salvarse porque es ese instinto natural el ser humano siempre va a preservar su vida y cuando comenzaron a caer en el fuego no había cómo salieran de Sodoma y Gomorra no había cómo se salvaran del fuego ahí sí querían un predicador ahí sí querían a Abraham ahí sí querían a Lot que les predicara cómo salvarse del fuego eterno pero ya no había porque Lot y su familia el Señor ya los había sacado de Sodoma y Gomorra ya no había quienes predicaran el Evangelio y así vienen los tiempos en que tú vas a pedir a un predicador en que tú vas a subir a la internet tratando de buscar un mensaje que te diga cómo arrepentirte de tus pecados y no lo vas a hallarte acabo de leer la escritura donde dice que en los últimos días va a haber hambre va a haber hambre la gente va a tener hambre de escuchar un mensaje de esto busca a Dios amigo la Biblia dice en Isaías 55.6 buscar a Dios mientras puedas ser hallado en este momento estás vivo estás viendo este mensaje busca a Dios no el Dios que está crucificado en las iglesias de los católicos no el Dios de los testigos de Jehová no el Dios de los mormones no el Dios de los Budas no el Dios de la Biblia 66 libros quieres escuchar de Dios aquí lo puedes encontrar en la Biblia es al Dios que yo te presento no te vengo a decir que te unas a esta religión o aquella religión te vengo a decir que te arrepientas de tus pecados que te vuelvas a Dios con todo con todo tu ser en Sodoma en Gomorra la hora del juicio llegó y no había más predicadores los homosexuales andaban buscando un predicado y no lo hallaron nosotros andamos predicando a los homosexuales en sus festivales donde ellos se desnudan andamos yendo a sus iglesias donde ellos andan ahí diciéndole mintiéndole a la gente que los homosexuales pueden ir al cielo no si usted es homosexual usted va para el infierno aquí están estos homosexuales tal vez Lod era el único que les podía predicar pero él se salió con su esposa y su mujer pero la mujer de él era tibia la mujer de él no estaba segura de su salvación la mujer de él volteó atrás cuando Sodoma y Gomorra se estaba quemando y tuvo compasión de los sodomitas dijo ay pobrecitos homosexuales pobrecitos le tenemos que enseñar amor pobrecitos se están quemando no si el Señor si Dios trae la ira a un pueblo tú no te metas tú no te metas si el Señor te dice date la vuelta y vete vete y deja que el Señor haga lo que tenga que hacer con su ira pero la esposa de Lodic tuvo compasión de los homosexuales dijo ay se están quemando estos sodomitas ay se están quemando las lesbianas ay se están quemando los vestidos de los homosexuales no no el Señor va a traer el juicio el Señor va a traer el juicio mira lo que dice la palabra de Dios Isaías 9 19 que la ira de Dios va a quemar toda la tierra y la gente va a ser como pasto va a ser como combustible para el fuego de Dios y luego Pedro nos dice que la tierra va a ser destruida con fuego y que todos los elementos serán quemados por eso el día de hoy arrepiéntete salva tu alma para que tú no seas combustible para la ira de Dios Jesús nos dice en Lucas 17 32 acuérdense de la esposa de Lot que fue convertida en sal por tener compasión del pecado porque los sodomitas se están quemando y tenemos otro ejemplo tenemos al profeta tenemos al predicador Noé un predicador de justicia dice la Biblia por lo menos estuvo predicando 100 años el Evangelio el tiempo que tardó en construir el arca y la gente se burlaba de este hombre porque no habían océanos alrededor de donde este hombre estaba construyendo esta arca no era una lanchita no era un botecito pescador no era un arca donde metió animales a veces ustedes miran en algunos libros que el arca era una cosa pequeñita y los animales encima de uno de otro no esa arca era grande y Noé tardó tiempo en construirla así se burla hoy la gente de los predicadores ahí en la calle cuando andamos predicando nos tiran agua nos tiran botellas nos escupen nos dicen de majaderías la gente se burla de lo que nosotros hacemos la gente se burla de que les decimos que se arrepientan de sus pecados la gente se burlaba de este predicador Noé y así se burlan el día de hoy igual pero cuando les llegó el agua al cuello ahí si querían que Noé les predicara pero la Biblia dice que el Señor cerró la puerta del arca no fue ni Noé el que se le cerró la puerta a esa gente el Señor agarró y cerró la puerta del arca pero cuando andaba me imagino aquellos tratando de salir a la superficie pidiéndole Noé Noé cómo me subo al arca Noé Noé cómo me salvo pero Noé ya no las podía predicar ya les había predicado por 100 años Noé ya había predicado y ellos no escucharon ellos decidieron seguir casándose ellos decidieron seguir hartándose comida ellos decidieron decidieron seguir emborrachándose seguir entreteniendo la carne con fútbol con lucha libre y con toda cantidad de porquerías que no edifican al ser humano pero les llegó el agua al cuello y querían salvarse querían salvar a sus bebés los bebés se ahogaron sí los bebés se ahogaron y si había bebés en Sodoma y Gomorra también se quemaron cuando la ira de Dios viene si Dios quiere destruir a un pueblo va a destruir hasta las gallinas hasta los caballos todo va a arder así es la ira de Dios Dios ha matado más gente en la Biblia que en ninguna otra guerra que en ninguna otra cosa téma de Dios téma de Dios hoy es el día de la salvación América Latinoamérica Europa tú que escuchas este mensaje hoy es el día de arrepentirse hoy es el día de salvarse corre a Jesús sálvate ven a Cristo tenemos otro ejemplo el ejemplo de Jonás el fue y predicó en Níbe y ellos creyeron se salvaron Dios los perdonó Jonás hasta se enojó cuando Dios perdonó a este pueblo una generación incrédula y la Biblia nos dice Mateo 24 37 39 que la venida de Dios será como en los días de Noé como era la venida como eran los días de Noé Mateo 24 dice que la gente se casaba que la gente se entretenía que la gente seguía viviendo su vida sin ningún contratiempo sin ningún problema Mateo 24 gloria a tu nombre entonces gloria a Dios Mateo 24 37 más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del deluvio estaban comiendo y bebiendo casándose dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca la gente antes de que llegara el diluvio la gente andaba por ahí en el Walmart la gente andaba por allá yéndose al Super Bowl yéndose a ver a la América de las Chivas la gente andaba por allá bailando con la chanchona de Arcario la gente andaba por allá en las fiestas la gente andaba por allá poniéndose ceniza en la frente y ahora que vienen los carnavales la gente le andaba dando gusto a la carne la gente se cazaba la gente se descazaban se divorciaban la gente unos a otros se golpeaban se mataban la venida de Dios así va a ser los va a agarrar así todos van a pensar que Dios no viene que porque ya se tardó más de dos mil años pero la palabra de Dios aquí se va a cumplir Él va a venir y te va a agarrar desprevenido pero el día de hoy tú puedes prevenirte ¿cómo? arrepintiéndote de tus pecados volviéndote a Cristo y a veces los mismos padres ignorantes tontos son los que son los que fomentan el pecado y yo esto yo te lo digo por experiencia yo conozco padres que le han pagado a sus hijos antes de casarse a sus hijos y a sus hijas les pagan vacaciones completas para que el hombre el novio y la novia se vayan a fornicar les pagan el boleto de avión para llevarlos a Las Vegas les pagan el boleto de avión para que y el hotel para que antes de estar casados se estén fornicando arrepiéntase madre alcahueta padre alcahuete deberían ponerte los pantalones bien y decirle a tu mujer no estos no están casados estos no pueden tener sexo si no estás casado no puedes tener sexo eso es pecado y es fornicación pero así son los días de Noé Estados Unidos es uno de los países con más problemas de obesidad ¿por qué? porque como en los días de Noé la gente está atándose McDonald's está atándose Gordon Corral todo tipo de cosas su Dios es el estómago no se pueden controlar como en los días de Noé bebiendo aquí en América tan solo hay más de 17 millones de alcohólicos la gente destruyéndose tragando Energy Dream cervezas y alcohol haciendo fiestas bebiendo preocupándose por el dinero voy a ganar 20 dólares la hora voy a guardar tanto dinero voy a mandar dinero aquí voy a mandar dinero allá voy a comprar este carro voy a comprar esta casa preocupate por la palabra de Dios preocupate que en tu casa haya Biblias preocupate que tus hijos que le hayan memorizado los 10 mandamientos eso es lo que tienes que preocuparte a eso le tienes que dar prioridad que en tu casa no falte la palabra de Dios ya lo leímos que no solo de pan y agua vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de eso te tienes que preocupar Jesucristo viene pronto usted toma un periódico usted mira las noticias en el internet en la televisión y se da cuenta que es lo que está ahí las noticias de Satanás Satanás viene a robar a destruir y a matar a eso es lo que encuentra usted en el periódico las noticias más relevantes en estos días que agarraron a ese a ese a ese narcotraficante en México que aquí en Estados Unidos ha caído mucha nieve que ha habido temblores pero cuando un homosexual se convierte en el evangelio y deja de tener sexo hombre con hombre eso no aparece en las noticias a Satanás y a las noticias no les interesa que la gente esté viniendo al evangelio a Satanás y a las noticias lo único que le interesa es publicar cuantos mataron cuantos robaron es publicar cuantas maldiciones están pasando en la tierra pero cuando alguien viene a Dios nadie lo publica aquí en Estados Unidos apenas hubo una marcha en contra de la aborción las noticias no lo publicaron y los que lo publicaron dijeron que eran un grupito pequeño de cristianos no fue un grupito pequeño eran miles de gentes ahí en la Casa Blanca diciéndole al al Mr. Obama que deje de matar a los niños en las clínicas de aborción pero todo eso no lo ven en la noticia porque el diablo se te controla la televisión y tú estás ahí metiéndole a tus hijos la televisión ahora no solo estamos peor que en los días de Noé porque ahora no solo es un hombre y una mujer que se están casando ahora es hombre con hombre que se casan y la sociedad lo mira bien ay que bonito se ve Pedro y Juan no eso no se mira bonito eso es una asquerosidad es una porquería mujer con mujer besándose y casándose también eso es una asquerosidad y una porquería y hemos ido estamos yendo hasta peor porque hay hombres ahí en México casándose un hombre con un lagarto con un cocodrilo otro allá en Europa se casó con un pedazo de pizza que estupideces son esas la cabeza la tienen llena de estupidez de sexo no leen la Biblia leen libros que les dan en la escuela leen los periódicos leen el famoso Facebook pero a Dios no le ponen no le ponen énfasis ya no le llaman pecado no le llaman matrimonios del mismo sexo arrepiéntanse sodomitas en Sodoma y Gomorra se quemaron los homosexuales aquí en América el año pasado la Suprema Corte de Justicia aprobó el matrimonio entre hombres del mismo sexo aprobó el matrimonio entre mujeres del mismo sexo y eran nueve jueces los que aprobaron esa ley de esos nueve jueces seis eran católicos oiganlo bien de esos nueve jueces seis eran católicos y tres eran judíos hijos del diablo hijos del diablo como van a poder pasar una locura de esas en los ojos de Dios a donde Dios va a permitir el matrimonio entre homosexuales aquí no había cristianos representando a los cristianos eran seis católicos y tres judíos que el señor reprenda al diablo la gente tiene miedo de que tal vez un día aquí en la poderosa América la comida y el agua van a faltar hace poco escuchamos que allá en California se les estaba acabando el agua el año pasado vimos que allá en Grecia hubo una escasez de dinero y la gente corría a los bancos a las cajeros automáticos a sacar su dinero por miedo de quedarse sin dinero la gente tiene miedo a quedarse sin dinero la gente tiene miedo a no tener que hartarse Jesucristo pasó cuarenta días sin comer Moisés pasó cuarenta días sin comer ¿cuándo es la última vez que has ayunado? no puedes porque tu Dios es el estómago pero no te preocupes de que te va a faltar dinero de que te va a faltar comida preocúpate de que no te falte la palabra de Dios porque te acabo de leer la escritura que dice que en los últimos días no habrá quien predique así que ponte a memorizar la Biblia escucha a los predicadores obedece a la palabra de Dios tenle miedo a Dios la Biblia así lo dice que no solo de pan y agua mirar al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4.4 un día ya no va a haber predicadores un día ya no va a haber iglesias un día ya no va a haber ahí predicadores callejeros que se paran en las esquinas a levantar su voz ya no los va a ver porque van a estar todos en el cielo y tú te vas a quedar aquí palmeando a los sodomitas casándote fornicando viendo el fútbol eso no es importante ya casi están por desaparecer los cristianos los predicadores de sana doctrina mucho tibio hay por ahí seguidores de Castro Luna y Guillermo Maldonado esos tienen que arrepentirse hay gente que ha vendido sus posesiones nosotros tenemos amigos predicadores que han vendido sus posesiones y ahí andan predicando andan hasta dormiendo en sus carros no porque quieran dormir en sus carros no porque no tengan dinero para pagar una casa no ellos tienen dinero pero si ellos compran una casa o rentan una casa se limitan a andarse moviendo de estado a estado a predicar necesitamos más gente de esa que esté dispuesta que esté disponible a andar predicando la palabra se acerca el día que no vamos a poder hablar predicar en contra del pecado especialmente estos homosexuales hijos del diablo porque ahora están transcribersando las escrituras están diciendo que ahora si tú le dices a uno de estos pecadores que se arrepientan o se van a morir en el infierno que los estás dando un amenazando de muerte la biblia es la que los está amenazando de muerte si no se arrepienten si dice que la biblia dice que la paga del pecado es la muerte claro que es una condenación para aquellos que dicen ay es que solo condenando Juan 3 18 eso es lo que dice que todo aquel que no acepte al hijo de cristo está ruido y condenado al infierno ya está condenado al infierno ya existen naciones en el mundo donde no se puede predicar la palabra de Dios ni siquiera puedes llevar una biblia pero la palabra dice bendito a los que tienen hambre sed de justicia en la biblia encontramos un ejemplo también ya tenía ejemplos de hombres que han venido predicando la palabra de Dios hay el ejemplo hasta de un burro que Dios usó para predicar pero en los últimos tiempos no vas a hallar ni un burro ni un burro te va a predicar la palabra de Dios así es que el día de hoy arrepiéntete guiéndete a Dios lee la biblia termino con esto Isaías 9 19 la ira de Dios quemará la tierra y la gente será como combustible para la ira de Dios tú quieres ser parte tú quieres formar parte del combustible de Dios ser pasto ser gasolina yo no quiero ser gasolina yo no quiero ser pasto para convertirme en la ira de Dios no yo quiero estar allá arriba viendo la ira de Dios yo quiero estar del lado de Jehová arrepiéntete amigo vuélvete Dios hoy hay quien te predique hoy hay quien te diga que no robes que no mates que no adulteres hoy hay quien te diga que no levantes falsos testimonios hoy hay quien te diga lo que es bueno y lo que es malo pero va a llegar el día que vas a tener hambre es el nombre de este mensaje vas a tener hambre y no de pan no de agua no de comida vas a tener hambre de escuchar la palabra de Dios hoy la estás escuchando hoy es el día de tu salvación vuélve a ter Dios busca a Dios mientras él pueda ser hallado el profeta Isaías dice también arrepiéntanse de sus pecados dejen de pecar vuélvanse a Dios amigos Dios les bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!